Ya se ha ido el sol y empiezo a pensar Si esta noche todo va a ser igual I don't give a fuck, siempre me da igual Ya quiero una copa y vamos a bailar Yeah let's go, let's get drunk Y al éxtasis llegar Porque hoy viajamos Donde la noche nos quiera llevar Dejémonos llevar Tú sientes lo que siento Lo veo en tus movimientos Nuestro destino hoy será De la noche nos quiera llevar De la noche nos quiera llevar De la noche nos quiera llevar El cuerpo bajando Las luces de neón nos van involucrando Que esta fiesta siga Deja que sona tu amiga Y lo que vaya a pasar Ya lo que nuestros cuerpos digan Y que la noche decida Tú sientes lo que siento Lo veo en tus movimientos Nuestro destino hoy será De la noche nos quiera llevar De la noche nos quiera llevar De la noche nos quiera llevar ¡SUSCRIBETE! ¡Gracias por ver! Gracias.